Bienvenidos a la serie de 19 capítulos por los Pirineos. ¡Chilla! ¡Uuuh! ¡Con qué poco es tan feliz! Llegamos hasta Viescas, población donde la pernocta en vehículos vivienda es bien recibida en sus respectivos parkings. Enseguida nos quedamos sorprendidos al descubrir que el río que pasa por allí separaba dos barrios con sus respectivas iglesias dando pie a la creencia de que Viescas tiene dos cascos antiguos. El Salvador y San Pedro son los nombres de sus iglesias y también el de ambos barrios. Población de 1.600 habitantes nos hace ver de la magia de estos pueblos pirenaicos, además de la diversidad de planes de la zona. Si la climatología lo permite, el Ibón de Piedrafita es una buena opción por su cercanía, aunque en nuestro caso nos fue imposible por la nieve primaveral, que exige el uso de raquetas y buena preparación. Viescas, corazón del Valle de Tena, fue nuestro segundo lugar de pernocta en Pirineos. Viescas, corazón del Valle de Tena, fue nuestro segundo lugar de pernocta en Pirineos. Tan solo llevábamos 24 horas y ya habíamos descubierto cuatro increíbles destinos. Habíamos cogido con muchas ganas los Pirineos y eso, como no, repercutió en el cansancio del momento. Acabamos de volver, de dar nuestro volteo particular por la población de Pirineos. Viescas. Estamos agotados. Claro que vosotros estáis viendo un vídeo, pero nosotros llevamos los tres últimos vídeos en este día. Tanto la ruta del Salto del Seyén, el Mirador de Santa María o de San Mamés, el otro Mirador de Santa María de Panticosa, Ver Panticosa, hoy el Ver Viescas. Viescas. Estoy agotado. Estoy agotado, ya es el segundo día de las vacaciones. Os había dicho a José que rebaje un poquito, porque es que hoy tocaba encima dos sitios más. Digo, tío, ¿cómo has medido tantas cosas en los sitios? Digo, claro, si haces como los típicos que luego graban los vídeos y te enseñan cuatro calles del pueblo, pero realmente no van a ningún sitio, así sí que me da tiempo hacer a mí seis pueblos. Pero claro, yo si voy a un sitio, al menos quiero hacer una ruta, quiero ver el pueblo bien, y claro, no puedo meter tantos pueblos en tan poco tiempo. Es que no te da tiempo. A mí no me da tiempo. No pasa nada, ya está. Se recuerda un poco y mañana un día un poco más light y ya está. Viescas. Tiene, curiosamente, dos iglesias, dos cascos urbanos. Yo, de hecho, se lo he dicho al José. Digo, no sean dos pueblos diferentes porque los separa el río. O sea, una de las iglesias, el casco antiguo, está al otro lado del río, y en el otro está también su casco antiguo, su iglesia, y ha sido curioso. Pues el río parte el pueblo en dos. Y ha sido curioso. No nos ha explicado por qué, supongo que habrá alguna explicación, pero es curioso de que haya dos iglesias y dos cascos antiguos en un pueblo tan pequeño. Ya, no sé. Hemos hablado con información turística, ya ha salido uno, y nos ha dicho que hay un montón de rutas de senderismo, siete salen desde Viescas. Viescas. Viescas, madre mía. No tiras, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío, no. Y, bueno, pues es una opción también para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ninguna de las siete tiene ibones, ¿vale? No. La más cercana de los ibones estaría en... En piedra fita. En piedra fita. En piedra fita. Habla tú. En la más cercana. En piedra fita. Esa en piedra fita. Esa en piedra fita. O esa me ha sido bien. Madre mía. Vamos a bebernos un vinito, ¿sabes? Para... Corta y... Saca el vino, saca el vino. Venga, saca el vino. Ay, ay, ay. Yo estoy sin poder ir a moverme. Ay. Ahora sí. Piguitos. Cargar pilas. Que yo creo que esto no va a modorar más. Ay. Y ahora sí. Que hemos visto... ¿Se puede ver viescas en un día? Por supuesto. Ojalá un rato en una hora. Que quieres hacer viescas y quieres hacer las siete rutas. Pues igual te tienes que tirar una semana aquí. Es que esto es relativo. Al final todo no lo puedes ver de un sitio. Nosotros es verdad que para ver el pueblo, para tomarte algo, que en este caso nosotros no lo hemos hecho porque estamos agotados. Nos apetecía meternos en la caravana. Hace mucho aire. Para eso perfectamente puedes estar aquí. Tienes aquí... Hay dos... Parkings para autocaravanas. Efectivamente. Uno es como la entrada del pueblo y otro es como en lados opuestos del pueblo. Pero que no... Aquí, por ejemplo, en los vídeos anteriores hemos dicho que había muchas restricciones para las autocaravanas y justo en viescas no hay ningún problema. O sea, son bien recibidas. Efectivamente. Lo único que en este donde estamos, los sábados, se ve que hacen mercadillo. Un poco más para adelante. Y es que ahora están en horas, pero normalmente el parking es más para adelante. Nada, son diez metros más para adelante. Sí, pero bueno, los sábados cuando hay mercadillo no te puedes quedar aquí. Tendrías que ir al primer parking, que también tienes opción con el primer parking. Efectivamente. No tenéis vaciado ni nada. Nada. Porque estos son parking normales. O sea, pero son una opción para... Sí, ahora mismo aquí seremos unas cuatro o cinco funetes y campers y autograbanas en total. Para vosotros creo que es ya el cuarto o quinto vídeo. Para nosotros es, pues igual, 24 horas. En el que estamos desde que llegamos a los Pirineos. Porque llegamos a las siete de la tarde a Sallende Gallego. Y hoy son las ocho y poco. O sea, llevamos 24 horas y llevamos ya cuatro o cinco vídeos. Lo que pasa es que llevamos ya una semana. Claro, yo le he tenido que preguntar, pero ¿dónde está Barceló del Centro de Salud? Ya hemos visto. Y yo digo, de verdad que yo ya estoy ido, estoy ido completamente. Sí, eso es lo que me gusta, que solo estoy diciendo Víctor. Pero, aunque sean pequeños y sean de gente para esquí y todo esto en invierno, hay farmacias, hay que tener salud. Y son cosas que yo sé. Vienen bien tenerlas a... Hay supermercados. Aquí también he visto supermercados. O sea, no son sitios que penséis, ay, que estáis en la montaña, habrá que llevarse mucha comida en la caravana o en la camper. No preocuparos porque hemos visto, desde que estamos empezando a ir a los sitios, montones de supermercados, montones de tiendas de ropa. Aunque sean pequeños. De souvenirs, de queso, de carnicería, de todo, de todo. Pero sí, también tiendas de ropa, de chaquetas y de zapatillas. Claro, todos estos son pelos que me imagino que en los meses de invierno serán... Es que me noto el pelo raro. Viven más del invierno, por la nieve y todo eso, que es la gente que viene por aquí de esta zona. Pero vamos, a mí me está encantando, no me arrepiento. Pero sí que es la verdad que le he dicho, digo, mira, son vacaciones, o sea, tampoco quiero llegar más cansado y quiero también descansar. O sea, vamos a bajar un poquito el listón, porque no tenemos ni prisas, ni por hacer vídeos, ni por llegar a una meta, ni nada. Nosotros, normalmente del YouTube, casi, casi que vamos pasando cada día más. Así que, hoy tenías un montón de sitios para ver y hemos reducido a la mitad. No pasa nada, de verdad. Vamos a tomar las cosas con más tranquilidad. Pues mañana, además de ver, veremos un sitio hasta ahí, y un punto de cabo. Nos tenemos más a... Un poco más, nos bajaremos el ritmo y ya está. Y como ha llegado otros días. Es que tú se has agotado. O sea, se has pinzado de la espalda. Hombre, hijo mío, es que hoy nos hemos andado los 23 kilómetros, 23 pasos. Joder, madre, 23.000 pasos, has dicho. Una amiga sin nada, eh. Pues, y poco más que contar de esta zona. La verdad que a mí Viescas me ha gustado por el tema de que está el río, deja paisaje muy bonito, pero como todas las casas, estamos viéndolas en todos los sitios, más o menos igual, como que ya no nos está impactando. Todo lo que vas a ver va a ser casas de piedras. Si este hubiera sido el primer sitio me hubiera quedado enamorado, pero como ya vengo de dos o tres atrás iguales, pues como que ya está empezando a restarle ese grado de sorpresa, ¿no? Para mí. Ay, mira, Line. Estamos todos agotados. La Line también ha salido un montón a pasear y está, vamos, rendico, rendico. Hoy, dedicamos el vídeo a otro miembro del canal, Manu Sánchez, de Elda, que le damos las gracias porque sigue ahí, sigue ahí. La verdad que no tenemos contacto con él desde que nos escriba ni de escribirnos, pero lleva un montón de meses a nuestro lado. Tiene un hijo también precioso y la verdad que le deseamos lo mejor a él, a su mujer y que esperamos de verdad algún día. Sí, porque estamos cerquita. Así que si un día vamos nosotros, acuérdate, si algún día vamos para Elda, Novelda, toda esta zona de allí, acuérdate de que la quisemos. Bueno, Elda y Novelda los he dicho como si estuvieran cerca. Mira, Elda y Novelda están cerca, ¿no? Elda y P3. Pues yo creo que sí. Yo ya he nombrado Novelda como que está al lado, pero bueno. Creo que está al lado. Pues bueno, yo no me acuerdo ya. Y también toca contaros, toca contaros qué le ha pasado a Lía y por qué hemos estado en el veterinario con ella y nos hemos dejado, vamos a decir la cifra ya, 400. 400. No, y la primera visita. Es verdad. ¿Cuánto fue la primera? 130 y aquí unos 500. 531 euros nos hemos dejado entonces. Más o menos, sí. Vale, y ahora explicamos por qué. Están en dos partes, ¿eh? Al día lo que pasó que de repente, y esto lo detecté yo, él no, en casa empezó a olerle el culo un montón. Digo, bueno, va, hasta el primer día dije, va, pues igual está descompuesta o algo o se ha quedado algo de restos en el culo. Vale, le dejé pasar. Seguía oliendo, seguía un olor, lo infernal. Yo no sé como él, como él con los olores, no lo olía. Digo, a la gata le pasa algo. Digo, tiene un tumor dentro o algo, porque la peste que está echando a podrío, digo, no es normal, no es normal. Y claro, citamos a la veterinaria para que la viera y el resultado fue... Era, a ver, voy a explicarlo en forma de las personas, es como en las personas que tenemos almorranas, pues padeció, pero en los gatos tenía como las glándulas del ano, pues inflamadas, y entonces tuvo que explotárselo. Es un cómodo. Vafiárselo. Vafiárselo constantemente. Como las almorranas. Pero para eso había que dormirla, para que eso duele un montón. Y aprovechamos ahí para hacerle una analítica. Ahí viene la segunda parte. A hacerle... El resultado de la analítica. El chip y todo. Y en la primera analítica salió que la pobre tenía una anemia, y las anemias en los animales, pues... No es como las personas, ¿eh? No, es que no come suficiente. No, al revés. Tiene... Los gatos hembras deben de pesar como máximo, como máximo, 4 kilos y medio. Y aquí la señorita, con sus nueve años que va a cumplir justo en los Pirineos, porque lo cumple el 23 de abril, lo va a cumplir, lo vamos a celebrar con todos sus honores. La tía pesa 6 kilos 300, ¿vale? O sea, tiene un sobrepeso agüita salá. Agüita salá la gata. ¿Qué pasa? Que nada, que... Oye, sí, lo de la anemia. Estamos tan espesos ya. Y nada, que entonces, pues si venía algún problema del corazón y todo eso, pues tuvimos que hacer... Bueno, pero te estás saltando un paso. La anemia en los gatos, lo que pasa es que se detecta como una enfermedad degenerativa. Podía ser una leucemia, podría ser como varias cosas que a la veterinaria no le hacían ninguna gracia. En plan, es que esto tiene que salir por algo. Claro. Tiene que salir por algo y hay que detectar, hay que descartar, pues fallos en el estómago, fallos en el corazón. ¿Y qué pasa? Que tenía que verla a un cardiólogo. Vuelta a ir, a dormirla, aquel cardiólogo con una pantalla como si fuera una ecografía de una embarazada. Igual. Ahí viendo el corazón, el bombeo de la gata, en su estómago... Y de repente... Todo bien. Le volvió a sacar... Digo, en las pruebas del corazón, todo bien. Le volvió a sacar sangre, esta vez, de aquí, de lo que es el cuello, que se puede sacar más sangre. Volvió a analizar... Que coste que el Jose no colaboró, ¿eh? Le da miedo las agujas. Claro. Que tuve yo que sujetar a la gata mientras le rasuraban esto del pelo, le pinchaban por ahí para sacar la sangre. El Jose se marea. Se marea, vamos. Cosa mala. Pues, a lo que íbamos. Que estamos ya... Que nada. Que le sacó otra vez sangre y resulta que en la analítica salió que estaba todo más o menos... La anemia salía... Estabilizada. En parámetros estables, pero por la parte de abajo. ¿Qué significaba eso? Que había pasado un mes y, pues, sus propios anticuerpos habían regenerado esa anemia. O sea, que se ve que la pillamos a tiempo. Su propio cuerpo, su propio anticuerpo estaba reaccionando bien y la gata pues estaba... Dice, ya no me preocupa tanto. Dice, sí que es verdad que le haremos una revisión con el tiempo, pero ya por lo menos podemos decir que esto no tiende a la baja, sino que tiende a normalizarse. Sí, le hemos dado como un suplemento, le estamos dando de la comida húmeda. 21 días. 21 días. A veces también ayuda para las defiendas y demás. Subirlos un poco. Y dirá, esta gente, ¿y a mí qué me estáis contando de todos estos problemas? Pues queremos deciros que con las niñas nos gastamos 350 euros y con la gata sumado 530, pues hemos llegado casi a los 1000 euros en estos propios meses con los gatos. Digo, madre mía, digo, esto, lo de tener animales... Para pensárselo, ¿eh? Porque generan más gasto que nosotros. Menos mal. Y en verdad que diréis, bueno, sacarlo positivo, los gatos están perfectamente bien. Cierto. Pero claro, nos asusta lo que va a venir ahora. Los gatos van a cumplir la gata 9 y el INET 10. O sea que esto va a ir a peor. O sea que... Y es doble gasto porque son dos gatos. O sea, estamos un poco acojonados, la verdad. Porque tela lo que valen las cosas de los veterinarios. Pues yo me quedé alucinado el otro día cuando tuvimos que desembosar de golpe. Pues eso, que ni cuesta 30 euros. Ah, y lo de la día también no hemos dicho, pero le voy a decir que también no fuese por chip. El chip, la antirábica, todo eso es obligatorio hoy en día, la verdad. Sí, mágicos son los que como estamos viajando con ellos, pues los tenemos que poner. Porque si nos para la Guardia Civil, pues tenemos que tenerlos... Qué gracia, te voy a contar una anécdota. Íbamos por la carretera, yo no me acuerdo de dónde ni por qué. Y estaban haciendo un control de auto de alcoholemia. Y nosotros con la autocaravana, la vez la encontró de alcoholemia al José, yo, el José, y en medio la lidé. La lidé pasando del policía, con su cinturón... Y digo, como si, como a Mau, a Mau, a Mau o lo que sea, digo, madre mía, me da la película, me da la película súper bien. No, él de la con su cinturón puesto no puede decirnos nada tampoco. Y nada, hoy, la verdad que no queremos que hagamos mucho más. Vamos a hacer la cena ya y nos vamos a acostar tempranico. Porque, aunque mañana vamos a aflojar un poquito los planes, tenemos que descansar y queremos estar a tope mañana para empezar el día. ¿Vale? Así que vamos a... Creo que volver a comer hamburguesas porque son las cosas que traemos de casa y es lo primero que se estropea. Y ya cuando terminemos un poquito la comida que hemos traído ya empezaremos a tirar de restaurante. Ya sabéis que también nos gusta mucho. Lo estamos dejando un poco de lado ahora mismo, pero es por eso. Porque tenemos primero que acabar un poquito lo que tenemos de casa y después... Bueno, entonces, ¿cómo te lo estás pasando? Estoy pasando bien. Llevamos dos días, pero vamos... Hay que decir que los tres días que llevamos, desde que salimos y todo eso, dos mañanas no tienen ningún problema, ni vómitos ni nada. Esto lo estoy llevando súper bien. Yo, interiorizando todo un poco, pues... Lo está llevando muy bien. Yo estoy muy contento con él, conforme lo está afrontando. Mucho más tranquilo. Y... Y ya está. Vamos a... A contaros que esta serie de Pirineos nos vamos... Vamos a tener ibones. Vamos a tener rutas. Vamos a tener un montón de cosas. Son dos semanas de viaje. Así que los que llegáis nuevo o los que ya lleváis tiempo y queréis saber un poquito más de la zona de Pirineos, Quedaros porque vamos a traer vídeos muy interesantes y pueblos con mucho encanto. La verdad que esta zona es maravillosa. Y ella es muy guapa, eh. Qué soniditos. Dilo claro, es tu ojito derecho. Ella siempre lo ha sido. Y fíjate, curiosamente, hay que decir que tú tienes registrado al INE, que sería mi favorito, y yo tengo registrado a ella, que sería la tuya. Es una forma de proteger nuestra relación y la de los gatos. Porque si se separa de mí, a mí no me va a quitar al INE. Bueno. ¿Qué? Me llevo yo. Pues yo me llevo a la tuya, que es tu favorita. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa, papá? Tú también estás muerto, ¿verdad, amor? Estamos todos hechos polvo, eh, tío. Pero hechos polvo, eh. ¡Ay! Qué vida esta más dura. ¡ publication, papá! ¡ VROL Slow! ¡Nos noietudological GOD! ¡Pe flies! ¡Es Jane. ¡Es en realidad muy bien! ¡Aquí va a la路era! ¡Es un nuevo modelo! ¡Son, sabes, tu t Kolomitas! ¡Sinfe ya que manden estás! ¡Suscríbete al canal!